buenos días desde bali estas son las habitaciones que tenemos todas son iguales este es el hotel furama exclusivo de villas en UGUT es un hotel que es una maravilla no le falta ningún detalle aquí tenemos el acceso a la piscina nuestra está en la piscina privada de la habitación y por aquí por esta puerta salimos a la piscina general y bueno aquí estamos alojados la piscina de la vacuna Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Café de caca, tal como suena! 3 euros la tacita. A 3 euros. Pero porque es aquí. Antonio, ¿vas a probarlo? Oh, yeah. Y aquí estamos probando todos los tipos de café que tenemos. Y ahí fumando están. Mira a la Juana fumando. Mira, mira cómo baja. Sí, eso es café de caca. Mira, mira, se sube ahora y luego baja. Eso es café de Japón. No. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!